Don Omar sigue anunciando la música que viene pronto, además dejó varios mensajes que muchos lo toman como si fueran puyas, así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, seguiremos hablando de todo lo que ha estado pasando con Don Omar en las últimas horas. Ya dejando un poco de lado todo lo que sucedió después de su entrevista y las repercusiones que hubo entre diferentes artistas. Ahora lo que viene es música y más música. Y no cualquier tema, sino que está grabando con artistas de la nueva como Jeico y Rau. Asimismo lo dejó saber Don Omar en su cuenta de Twitter cuando publicó el siguiente tuit. Hashtag Estudio Time, Sangre Nueva. Nuevas colaboraciones, Arcángel, Cosculluela, Jei Cortés, Rau Alejandro, Huizim. Como ven, son varios artistas. Y lo que no sabemos aún es si serán temas separados con cada artista o de varios artistas. Porque si tomamos de ejemplo Jei Cortés y Rau Alejandro, ellos tuvieron diferencia hace meses atrás que concluyó en una tiraera. A menos que ya hayan arreglado, ya que haría un tema interesante, o sea, una colaboración entre ambos. O tú como lo preferirías. Además, también les recordamos que en un video anterior les comentábamos que el mismo Don había respondido a un fanático cuando éste le preguntaba que cuándo saldría un tema con Icon. A lo que Don contestó diciendo que en octubre. Además, también está el tema con Chencho, que posiblemente puede salir a fin de año, según el productor del exduo Plan B. ¿Qué opinas? ¿Con quién te gustaría que colaborara Don? Y bueno, dejando de lado los temas que saldrán, Don sigue muy activo en sus redes sociales. Y su último mensaje había causado revuelo en todas las redes sociales. Ahora, en otro mensaje que dejó, dijo, si solamente escuchamos a Caperucita, el lobo siempre es malo. Esta misma frase lo contó en la entrevista junto al Chombo, cuando contaba lo sucedido con Yankee y Pina en la gira de King Dong. Además, en otra publicación dijo, no te avergüences de los errores del pasado, tú ya no eres el mismo. Y finaliza con un último mensaje diciendo, hay personas que tenemos valor y otras que solo tienen precio. ¿Qué opinas? ¿Crees que estas frases son indirectas o una reflexión? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejar tu comentario que te estamos leyendo. Además, no te olvides de dejar tu like y suscribirte, que nos ayuda un montón. También puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.